Muchos que lo vean van a decir bien de estar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bum! ¡Lo reventé! ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos en Android 4 Igual como pueden ver aquí el juego no está instalado Así que ustedes para instalarlo simplemente lo toman así Lo arrastran y lo instalan Y vamos a esperar que termine el proceso de instalación En este caso como podrán ver Este es el mismo procedimiento que se sigue Y está disponible para todas las cuentas en este caso Tanto para cuentas de Google como para cuentas de Facebook Sin problema El Google Chrome nos va a ayudar a loguearnos con la cuenta de Facebook Así que bueno vamos a esperar ahí que el juego se instale para continuar Bueno amigos como podrán ver el juego ya se acabó de instalar En este caso aquí pueden ver Vamos a ingresar rápidamente para explicarles Como es la situación de logueo y toda esta parte Como podrán ver aquí sale emulador modificado por Nico Que es un crack la verdad Nico Te admiro bastante por el tiempo que le dedicas Obviamente a la modificación de estas versiones Bueno amigos aquí como podrán ver ya estamos en la pestaña de logueo Vamos a bajar un poco el volumen Y bueno aquí como puedes ver puedes loguearte con cuenta de Google Y cuenta de Facebook En este caso vamos a hacer el logueo con la cuenta de Facebook Que es mi cuenta original Y aquí es donde va a actuar el Google Chrome Como podrán ver aquí nos redirige a lo que es una pestaña Obviamente de Facebook y te va a aparecer estos mensajes Aquí le hacen aceptar y continuar Aquí es si te quieres obviamente loguear con alguna cuenta Le hacen no gracias Y bajas acá abajo y ya puedes aquí ingresar tu cuenta de Facebook En este caso me voy a loguear y luego continúo con el video Bueno amigos como podrán ver ya he ingresado mis credenciales Ahora simplemente doy en continuar y listo Ya voy a poder ingresar con mi cuenta de Facebook Obviamente Como les digo ustedes pueden probar las dos versiones de Android en un solo emulador En este caso como les digo a mi me gusta más la versión de obviamente Android A ver que pasa aquí Problema de conexión dice Vamos a volver a ingresar Me gusta más la versión de Android 7 Como les digo se me presentan por ahí unos pequeños errores Unas pequeñas fallas Pero obviamente simplemente vuelvo a cargar el emulador y listo A ver que está pasando aquí Me dice error de conexión Voy a volver a ingresar Si no voy a tener que reiniciar Obviamente Vamos a ver Bueno ahí ya estamos ingresando Creo que era un problema de Pues de logueo o algo así Pero ya estamos ingresando Y bueno amigos aquí ya estamos en Android 4 Como pueden ver Bueno aquí no tengo descargado ni paquete de ropa ni de nada Pero como pueden ver aquí no vamos a poder obviamente grabar los replays Si le damos aquí no lo podemos hacer por la versión de Android Aquí tampoco vamos a poder ingresar eventos Como en Android 7 Entonces bueno Por esa razón es que también uso el Android 7 Y bueno amigos como pueden ver el emulador está súper bueno Voy a ingresar nuevamente al Android 7 Para mostrarles la configuración, sensibilidad y toda esta parte Y bueno En primer lugar voy a mostrarles las configuraciones del emulador Como saben estoy en Android 7 Y aquí pues obviamente estoy utilizando una resolución personalizada De 800 x 600 y un DPI de 240 Esto obviamente para que no La computadora obviamente como es de bajos recursos No consuma demasiados FPS y vaya bastante fluido En núcleos le estoy asignando uno en RAM 512 Y en render el DirectX Así que como pueden ver esta es mi configuración dentro del emulador Y bueno ahora les voy a mostrar aquí los controles El Custom HUD como pueden observar Ahí tengo mi asignación de botones Importante en Smart Gaga suspender Siempre lo digo amigos suspender Cuando tú suspendes vas a dar más tiros a la cabeza Vas a tener mejor fluidez en la sensibilidad Y obviamente no se te va a trabar demasiado el emulador Entonces es importantísimo suspender Yo voy a dejar un video en la descripción igualmente De cómo suspender para que lo vayan a ver Y obviamente pues aprendan esta técnica si es que aún no la saben Bueno aquí les voy a mostrar la sensibilidad que tengo aquí en el emulador Como pueden observar tengo una sensibilidad en X de 1.80 Y en Y 1.80 también Que obviamente me va muy bien Espero que a ustedes también les sirva esta sensibilidad Que está brutal, brutal Y nada pues pruébenla Experiméntenla y bueno eso sería lo principal Vamos a ver aquí en guardar Guardar Y listo salimos de aquí Y volvemos obviamente aquí al lobby Bueno amigos me he venido aquí un rato al modo entrenamiento Simplemente quiero que vean un poco la sensibilidad del emulador Voy a probarlo con esta arma la M4 Y bueno ahorita es como estoy grabando Puede ser que pues se me produzca un poquito de latencia y eso Pero bueno no igual va bien mirenme Y bueno como les dije sensibilidad es muy buena Miren como se levanta la mira Muy violentamente Miren esos tiros Miren esos tiros Vamos a cargar el arma nuevamente y miren Muchos que lo vean van a decir ya donde está Miren Miren esto Aquí estamos con la MP40 Vamos a ver Ahí disparé a los pies Perdón También va súper bien También va súper bien Miren esos tiros como se van todos a la cabeza Y bueno amigos hasta aquí este video Espero que les sirva de mucho Prueben esta versión de Smart Gaga Definitive En sus dos versiones de Android Y acostúmrense o espero que les guste La que obviamente ustedes mejor se acomode Así que nada cracks Yo los veo en un próximo video Los quiero mucho Gracias por estar siempre pendientes Saludos también para todos los que siempre comentan mis videos Los amo mucho Chau chau